No se imaginan como va a quedar Ari. Ari ha perdido mucho cabello, ¿qué? Porque yo tenía mucho tiempo que no me ni a mañana. El pelotón muy deshidratado con Ari. Mira, mira, miren eso tú tenías a Ari. Qué feo. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver qué dice mi esposo. Él no se hace broma por nada. Él es lo máximo. ¡Adiós! ¿Cómo te sientes con tu nuevo look? Me encanta, me fascina. ¡Gracias, Gucci!